El programa que a través de los últimos 7 años se ha desarrollado a través del mundo es FranklinCovid. Como dice Pitargo, para educar a los niños no será necesario calquinar a los hombres parece que sabe algo más que nosotros. Como vemos el mundo hoy aparentemente no nos hemos educado bien. Si queremos cambiar el mundo entonces, ¿dónde habría que ir? Reeducar a los niños. Y eso sucedió con una maestra que se llama Juliet Somers, que iba a una escuela, a punto de cerrar una escuela en Estados Unidos y hizo un taller con el doctor Covey. El director del doctor Covey, si esos principios se les podía enseñar a los niños y se recalcarían los principios de los 7 años, pues era altamente efectivo. Ella empezó a hacer un inventario de cuál sería la necesidad de cultura en una escuela que tenía bajas notas en exámenes porque eso sí decía el doctor Covey. Falta de juicio de la profesión, maestros trabajaban peligrosamente, no había visión, visión definida, muy poca participación de los padres, a los ricos estaban por debajo, un poco parecido a lo que el doctor Covey. Y en este punto entonces, que las destrezas verdaderas, lo que hace falta, lo que Deina nos está hablando, para el futuro no es lo que estamos haciendo en la profesión. Hay tres temas medulares, destrezas de vida y carrera, destrezas de aprendizaje e innovación y destrezas de técnicas, de información, porque lo que se va a hablar es por información y saber cómo manejar la información. Eso se combina con una serie de diferentes insumos de la comunidad, de negocios, calidad, por ejemplo, el Cambridge se usa como base y los 7 hábitos como base. Y el tema nuevo de la escuela, de ahora y de adelante, vamos a ser líderes. Cambian todo lo que hacían por liderazgo. Pero líderes no quieren decir que es convertir un niño en algún jefe corporativo, sino desarrollar las destrezas de vida de cada niño de manera que pueda ser lo que quiera hacer en su vida. Eso está trabajando en las escuelas en este momento, en los decientas cinco de las escuelas, a través de los 7 hábitos adoptados a los niños. El concepto es igual, pero como vemos en el hábitos, se comienza en la travesa. Por ejemplo, la nieta mía, que tiene 9 años, le dio un librito que está poniendo en la mesa y para ella, ser proactivo quiere decir, yo soy responsable de mi vida. Pero para ella quiere decir, por ejemplo, hacer primero los primeros, trabajar primero cuando llega a la casa, hacer la asignación el primero y jugar después. Porque eso me permite a mí jugar más. Pero ese cambio nada más es el concepto aplicado a todo. Es lo que hace que ellos tengan metodologías diferentes, métricas, ellos. Estamos hablando de niños de 4, 5, 6, 7 años, que dirigen realmente la escuela. Tienen actividades diversas, como el día del liderazgo, donde invitan gente de la comunidad. Pero esos días del liderazgo, allí está mi socia, Iván y yo, que fuimos a uno. Y no podías creer, los niños te sirvieron, te dieron la comida, te cortaban, te cortaban unos niños de 4, 5, 6 años. Dirigieron la escuela, ese día para nosotros. Tienen todas esas actividades donde ellos trabajan. Ellos tienen trabajo en la escuela. Por ejemplo, los de primero, ayudan a los de kinder, cuando terminan a comer, y ellos van media hora antes, para enseñarlos a limpiar los clavos, y a arreglar las cosas, como debe ser. Y así todos tienen tareas diferentes de hacer una escuela. Lo que está pasando realmente, es que el resultado de que se hace la tendencia, mejora el aprovechamiento académico, mejora significativa en la autonomía de la estudiante, aumenta la satisfacción de su trabajo, los maestros. Páles, con tracidos, mejora la cultura de la escuela, respalda la comunidad. Y lo que baja, son los conflictos de disciplina. Porque ellos mismos, trabajan con sus propios problemas de disciplina, buscando para reparar, buscando entenderse, y lo que viene ahora, y ahora, a ver, a ver, a ver, a ver, ya puede correr, porque ya, ya, ya. Porque viene la zona de estadística. Pero fíjense esto. Antes del tema de liderazgo, 350 niños, hoy que es 850, ya en fila, hay gente que va a visitar esa escuela, la ADCOMS, la van a visitar para ver qué es lo que han hecho, muere una maravilla. Los referidos de disciplina, en la escuela English States, otra escuela, tenemos 950 para elegir, no ustedes quieren ver, de 225 referidos a 74, era una escuela B, era una escuela A. ADCOMS que iban a cerrar, era la número 1 en Estados Unidos, en este momento, en 7 años tomó esta transformación. En lectura, el 54%, antes de los 7 hábitos, 72% después de 3 meses, y el 79% de aumento después de un año, de matemáticas igual. O sea, no es que estamos enseñando a los niños nuevas formas de matemáticas, no, es que se cambia la mente del salón, es que el niño es importante, es que el niño se escucha, que el niño se le enseña las empresas de lucha, las empresas que le permite a él, por sus compañeros del salón de clases, tomar las decisiones que tienen que tomar en el salón. Me acuerdo de un cuento que nos hicieron, de una maestra, que cuando en esta escuela, en el inconscio, los niños quieren un panel para los maestros nuevos, entonces les preguntaba a la maestra si se conocía el doctor Stephen Covey, ella dijo que no, yo diría que no puede trabajar. Entonces, imagínense una maestra, cuando va al panel de profesores, los niños le dicen, no, tenemos que trabajar, porque no conoce el doctor Covey. Entonces les dice, no todo el mundo conoce el doctor Covey, pero si ya venía de esta escuela, tenías que haber investigado, cuál era la filosofía de esta escuela, por lo tanto, vemos que más proactiva, no quiere fin en mente, así que no lo vas a ver hacer, primero los dos, los niños, y si, así es. En la respuesta que se ha hecho alrededor, todo lo que estamos viendo, es que hay algo diferente en esta escuela, ¿cómo lo explico? Tenemos 950 usos de esa, mirando a través del club. La pregunta que nos hacemos es, si vamos nosotros a seguir dando vueltas, o vamos a de verdad hacer algo distinto. Tenemos una sola oportunidad, de reeducar a nuestros niños, hay una sola oportunidad, que es ahora. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? No es la única oportunidad. Repito, en Puerto Rico Covey, hay ninguna escuela, sin embargo, hemos llevado propuestas a otro lado, hemos enseñado la estadística, la gente se oye, ¡activo! ¡Qué bueno está de eso! ¿Y qué cree usted que va a dar fuerza? Cero. Nada, porque estamos mirando otras cosas. Si no estamos mirando el verdadero problema, no tenemos quizás la voluntad y el ánimo, de hacer lo que tenemos que hacer. Esa lucecita que está ahí, ¿vega Puerto Rico? Está chiquito. Pues esa lucecita es la que estamos buscando esta luce. ¿Cómo comenzamos a llevar en Puerto Rico una luce que nos lleve a un Puerto Rico distinto? Eso es lo que nos va a dar. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.